Hemos finalizado el lanzamiento de este Parlamento de la Mujer del año 2019, así que vamos a invitar a todas las mujeres posadeñas para que se inscriban. Van a haber dos formas de inscripción. Una va a ser a través de las redes, va a estar seguramente en la página del Consejo Liberante y en cada Facebook de cada uno de los concejales que vamos a compartir los links de inscripción. Y también en la oficina de la concejal Natalia Jiménez, que es la presidenta de la Comisión de Equidad de Género, se pueden inscribir de manera personal. Los únicos requisitos es que sean mujeres mayores de 18 años y no cumplan ningún cargo de funcionarias dentro del Estado, ¿no es cierto? Es decir, ningún cargo con poder de decisión. Así que invitar a todas las mujeres que participen, que puedan traer sus ideas, sus proyectos, a esta casa que es la casa de todos los posadeños. ¿Qué expectativas tienen para lo que va del año? En respecto al Parlamento tenemos muy buenas expectativas. El año pasado fue el primer Parlamento en donde se han inscrito más de 150 mujeres posadeñas, así que creemos que este año vamos a poder duplicar la cantidad de inscriptas. Así que, bueno, vamos a trabajar muy fuertemente para que realmente sea un éxito. Aparte también es lo que hablábamos recién en el lanzamiento, ¿no es cierto? Es en donde tuvimos un 2018 en el cual el tema mujer fue agenda, ha salido sancional a la ley de paridad de géneros. Así que, bueno, este es un espacio en donde viene a fomentar la participación de las mujeres en política. Así que aprovechar para que también las mujeres pierdan el miedo y ver que ser concejal no es una tarea difícil, que se necesita el más común de los sentidos, que es el sentido común. Así que, bueno, que todos se animen y que participen. ¿Qué proyectos se han presentado en el Parlamento anterior? Bueno, fueron de distintas índoles. Hubieron muchos que tenían que ver con obras públicas en cuanto a arreglo de plazas, pedido de plazas nuevas, plazas saludables. También un proyecto de Irma Galeano, que se ha aprobado el año pasado en cuanto a lo que es el Banco Rojo, que es poder instalar dentro de la ciudad de Posadas, en espacios públicos, bancos rojos en recordatorio de víctimas de femicidio, que han ocurrido no solamente en nuestra ciudad, en la provincia, sino que en el mundo también. Esto se ha iniciado ya el año pasado. Así que, bueno, fue un proyecto que ha salido acá del Parlamento. La Film Commission, que ha anunciado el Ejecutivo hace, si no me equivoco, dos o tres semanas, que es una dirección audiovisual dentro de lo que es el Ejecutivo Municipal, para poder acompañar a las productoras que vengan a realizar no solamente spots, sino que también películas en la ciudad, para que, bueno, tengan el acompañamiento municipal de gente idónea en el tema. También se han presentado proyectos que tienen que ver con el transporte público. Así que, bueno, han sido de todas las índoles. Por eso es la importancia del Parlamento, de la mujer, de que cada una de las mujeres que participan puedan traer la realidad de cada uno de sus barrios a esto que es la Casa de Todas. ¿Hasta qué tiempo tienen, hasta qué fecha tienen tiempo de inscribirse? Hasta el 21 de marzo y el día 22 de marzo va a ser el sorteo de las bancas. Eso es algo que tiene como innovación este Parlamento. Se puede inscribir cualquier mujer y de todas las mujeres inscriptas quedan seleccionadas 34 mujeres. Es un programa que ha diseñado acá el área de informática del Consejo, en donde aleatoriamente eligen las mujeres. Así que, bueno, la idea es que sea todo bien democrático y bien transparente. Así que, bueno, ese día 22 vamos a hacer acá también en el recinto el sorteo. Invitar a todas las que se anoten a que vengan, que participen y que vean. Que la idea es que todos estemos también conformes con estos resultados. Una iniciativa que se retomó el año pasado con una experiencia exitosa que ha sido el Parlamento de la Mujer en el año 2018, donde gran parte de las iniciativas que se propusieron y se debatieron, siempre apuntando a una sociedad más justa e inclusiva, se han llevado a la práctica. Lo había comentado hace un momento. Ejemplo de ello es la primera sala materna dentro de una institución pública, que lo hemos llevado adelante en el Consejo Liderante. y otras iniciativas, el Banco Rojo, para visibilizar muchas veces la problemática por la que atraviesan las mujeres con respecto a los femicidios. Y grandes deudas que todavía tenemos pendientes como sociedad, que los espacios que en este caso ofrecen el Parlamento, permiten visibilizar aquellas deudas que tenemos todavía pendientes. Bueno, un consejo que por el momento predominan los hombres, digamos, pero ya esto va a cambiar, ¿no? Yo creo que estamos en una etapa como sociedad donde tenemos que dar esta discusión. El año pasado se ha aprobado una ley importante que habla de la paridad en la lista de cargos legislativos y que, bueno, que este año se va a llevar adelante en la práctica tanto para los cargos provinciales como los locales o municipales. Así que, bueno, con mucha expectativa y este Parlamento también va a generar eso, ¿no? La representación y la mirada de la mujer que es lo único que permite o nos moviliza y amerita la discusión es siempre priorizar y apuntar hacia una sociedad más justa e inclusiva. ¿Cómo se podría llevar adelante esta ley de paridad aquí en la ciudad de Posadas teniendo en cuenta la ley de lemas? Los partidos tendrán que discutir. Los partidos hoy están, y te lo digo con conocimiento de causa, hoy están los partidos haciendo una propuesta de ver de qué manera se cumple con esta ley que ya ha sido sancionada y que ha sido acompañada por todas las fuerzas políticas. ¿Sería con misma cantidad de suplemas por frente, por espacio? Y cada uno tendrá que definir. Si lo proponen uno suplema, la alternancia tiene que ser hombre y mujer. Y lo bueno de esto es que ha salido la ley acompañada por unanimidad. O sea, todo el arco de representación política ha acompañado y el desafío es cumplir con lo que uno ha acompañado, ha aceptado y se ha propuesto.